Quienes militaron en el terrorismo, quienes asesinaron policías, quienes secuestraron, quienes pretendieron tomarse la sede de la justicia de nuestro país y que dejaron un macabro recuerdo, no pueden venir a hablar de honor frente a quienes han obrado siempre del lado de la legalidad. Soy un demócrata y seré un demócrata siempre. Nunca he tenido un alias, nunca he empuñado un arma para justificar ninguna causa y nunca lo haré. Uno de los grandes errores que se han cometido en Colombia, históricamente, ha sido el relativismo moral que se ha tenido con quienes han tratado de justificar asesinatos, secuestros, reclutamientos y minas antipersonales con ribetes y aromas políticos. Esas conductas son criminales e ilegales. Y no pretendemos ahora modificar la historia, pero que no pretendan también quienes fueron beneficiarios de la impunidad y que nunca respondieron por esos crímenes, tratar de sacar un dedo inquisidor cuando no se han surtido los debidos procesos, sobre todo frente a quienes los protegen y protegen a toda la ciudadanía de nuestro país. Por eso, rendirle homenaje y gratitud a quienes se entregan por Colombia es un deber moral. Y por eso es tan importante tener siempre claro en los lineamientos institucionales que la propia institución está guiada por el honor, por la lealtad y por la transparencia. Cualquier conducta contraria a ese honor, la institución la investiga y contribuye a la labor de los organismos de control legítimos, constitucionales, porque nadie puede pretender usurpar las funciones de los órganos legítimos del Estado y mucho menos se puede pretender hacer politiquería con el nombre de la institución y de las instituciones que le sirven a nuestro país.